¿Qué vamos a hacer? Un tema que se llama Indie, que está en el disco también y que vamos a tocar esta noche. Es una pose, un dulce, espulcro y espeluznante, adaptaba a la villa de un mundo que jamás advertirá. Es solo un roce, es un deslizco y espeluznante, la llamada encendida de un mundo que jamás advertirá. Indie, belleza y melancolía, celeste y gris cálido. Mañana será un buen día, mañana, siempre mañana. Mañana será un buen día, mañana, siempre mañana. Mañana será un buen día, mañana, siempre mañana. La llamada encendida de un sueño que jamás se extinguirá. Mañana será un buen día, mañana, siempre mañana. 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 No, no, no No, 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 no